Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a programar el código que hará que los objetos se muevan, independientemente de si se trata del jugador o de los enemigos. Es imprescindible que sepáis utilizar la herencia en C Sharp y las clases abstractas. Si no sabéis nada de lo que estoy hablando, echadle un vistazo a la descripción de este vídeo, que ahí he colocado el enlace a otro vídeo en donde explico todos estos conceptos que vais a necesitar. A partir de ahora voy a suponer que habéis visto ese vídeo o que conocéis todos esos conceptos. Es decir, sabéis qué es la herencia en C Sharp, sabéis qué significan las clases abstractas y sabéis, por ejemplo, qué hacen los modificadores Protected, Virtual y Override. Y bueno, sin más, vamos a empezar. Nos vamos a ir a la carpeta Scripts y vamos a crear un script que vamos a llamar MovingObject. Este script será el que tenga todo el código común que reutilizará el script de movimiento del jugador y el script de movimiento de los enemigos. También comentar, antes de empezar, que a lo largo de este vídeo vamos a escribir código a ciegas. ¿Qué significa? Que vamos a escribir código sin probar si lo vamos haciendo bien o mal. Vamos a suponer que lo vamos haciendo bien. Y bueno, vamos a empezar añadiendo unas cuantas variables. En este caso, la primera va a ser el tiempo que va a tardar el objeto en moverse de una casilla a otra. Pues vamos a definir una variable de tipo float que vamos a llamar MoveTime. Y vamos a establecer por defecto un tiempo de una décima de segundo. Luego, vamos a definir otra que se va a llamar Speed, o si no, MovementSpeed. Que tendrá la velocidad a la que tendrá que moverse. Que la vamos a calcular aquí, en el Start. Básicamente, MovementSpeed tendrá la velocidad a la que se deberá de mover el objeto de una casilla a otra para que tarde una décima de segundo en pasar de una casilla a la siguiente. Entonces, esa velocidad la calculamos así, dividiendo 1 entre MoveTime. Es decir, la inversa de MoveTime. Lo ponemos en 1F. Para que haga la operación con números reales. Y con esto ya tenemos la velocidad a la que tendrá que moverse el objeto para pasar de una casilla a la siguiente, tardando el tiempo que tenga esta variable. Vamos a seguir añadiendo unas cuantas variables más. La siguiente va a ser de tipo Layer Mask. Que va a referenciar a la capa BlockingLayer. Si recordáis, la que voy a guardar. Los objetos que no permitían que otro objeto se les colocara encima, como por ejemplo, los enemigos, están dentro de la capa BlockingLayer. Los enemigos y jugador, también pertenece a BlockingLayer y los muros. Como es lógico, ni los muros, no vamos a ver al jugador encima de un muro o encima de un enemigo. Al contrario, la señal de salida no pertenece a ese Layer, ni el suelo, ni lo de comida, ni bebida. Porque claro, el jugador sí vamos a permitir que caiga en la misma casilla en donde haya suelo, o en donde haya una señal de salida, o en donde haya comida. Y eso es lo que contendrá esta variable. Una referencia a la máscara, bueno, contendrá la máscara en donde estará activa la capa BlockingLayer. Y ya solo nos falta obtener, bueno, esas son privadas. Como el script de movimiento, tanto el movimiento del jugador como del movimiento del enemigo, se va a colocar dentro del prefab del enemigo o del jugador, estos objetos, tanto enemigo como jugador, tienen un RigidBody y un BoxCollider. Entonces vamos a tener dos referencias a esos dos componentes. La primera al BoxCollider 2D. La segunda al RigidBody 2D. RB 2D mayúscula. Y ya en el Awake, obtenemos la referencia al BoxCollider con la que componen, ya que va a estar en el mismo objeto en donde hayamos puesto el script que esté heredando de este. Que recordad, este script no lo vamos a utilizar de forma directa. Vamos a crear luego el script de movimiento del jugador que heredará de este objeto. Al igual que el script de movimiento del enemigo, que heredará también de este, de esta clase. Entonces, GetComponent, BoxCollider2D, RigidBody, igual, GetComponent, RigidBody. Ya tenemos las referencias. Esta la haremos luego desde el inspector, cuando tengamos hechos los scripts de movimiento del jugador y el de los enemigos. Ahora, vamos a quitar el update y lo vamos a sustituir por un método que va a servir para mover el objeto. Es decir, vamos a llamar a este método para mover, o al jugador o al enemigo, a una casilla arriba, a la izquierda, a la derecha o abajo. Bueno, mover, más bien intentar mover. Así que la vamos a definir como protected. Ya que queremos que sea privada para cualquier otra clase que no herede de MovingObject. El método mover, move, va a devolver un tipo bool, lógico. Es decir, si se ha movido, devolverá verdadero y si no se ha movido, devolverá falso. El método se llama Move. Y aquí, en el primer parámetro, le pasamos cuántas unidades se tiene que mover en X, cuántas unidades se tiene que mover en Y. Y vamos a devolver el resultado que obtengamos de hacer el Raycast a la casilla en donde vayamos a moverlo. Usamos out ya que queremos que esta variable, ahí se guarde el resultado que nosotros obtengamos durante la ejecución del código de este método. De forma que este método devuelve dos valores. El primero es, pues como resultado de la ejecución del método, devolverá verdadero si se ha podido mover y falso si no. Y también devolverá, pues lo que asignemos a esta variable, la variable que luego se ponga aquí cuando se llame al método. Y bueno, pues antes de mover necesitamos calcular, bueno, saber el punto inicial de donde estamos y el punto final a donde queremos moverlo. Pues los puntos en el espacio, en un juego 2D, van con un vector 2. Así que el punto inicial, start, evidentemente es el transform.position. Es decir, donde está colocado ahora el objeto. Y el punto final, end, va a ser igual a donde estamos ahora, el inicio, más, pues cuánto se mueve en x y cuánto se mueve en y. Es decir, un vector dirección. Entonces aquí tendremos ya la posición de a donde queremos movernos. Si esto fuera la casilla 0, 0 y nos queremos mover hacia la derecha, esto tendría un 1 y esto tendría un 0. Cuando 0, 0, lo voy a hacer aquí, cuando 0, 0 le sumamos 1, 0, vamos a obtener el resultado de 1, 0. Es decir, la x se suma con la x y se coloca su resultado y la y se suma con la y y se coloca su resultado. Es una suma de dos vectores. Y bueno, ya tenemos el inicio y el final. Ahora, de lo que se trata es de hacer una especie de raycast dibujando, imaginaos mentalmente, una línea virtual entre este punto inicial y el punto final. Y si mientras la dibujamos nos encontramos que hay un collider de algún objeto que está justo en medio, de por donde pasa esa línea, pues ya habremos encontrado ese objeto. Para evitar, porque fijaos, si nuestro personaje ya tiene su propio base collider. A ver, lo voy a poner un momento aquí. Que ya tiene su punto central es este. Si hacemos un raycast de aquí, imaginaos que se quiere mover aquí, de aquí a aquí, pues en cuanto empezamos a trazar la línea, ya estamos dentro de un collider. Entonces nos daría el propio collider del jugador. Lo que vamos a hacer va a ser, por código, deshabilitar el box collider. Para así dibujar la línea de forma virtual. Y si aquí, en la casilla de delante, hubiera algún collider de un objeto que perteneciera a la capa blocking layer, pues en cuanto entrara, pues se lo encontraría. La idea es desactivar nuestro propio box collider. Para que no salgamos nosotros mismos de ese resultado. Y eso es lo que vamos a hacer. Con la referencia al box collider, a la variable, vamos a acceder al enabled, lo vamos a deshabilitar. Luego, para que no se nos olvide, aquí lo vamos a habilitar. Lo habilitamos porque una vez hayamos hecho el raycast. Y aquí hacemos el raycast. El resultado lo vamos a guardar en hit. Que el raycast, este que vamos a hacer, devuelve un raycast hit 2D. Igual, pues, physics 2D. Punto. Y vamos a hacer, en vez de raycast, que raycast requiere un punto inicial y una dirección. Y una distancia para ver hasta dónde vas a ir comprobando si te encuentras algún collider. Un punto inicial y una dirección. Nosotros vamos a usar en este caso el linecast. Que en vez de un punto inicial y una dirección, requiere un punto inicial y un punto final. Es mucho más fácil de entender. Entonces, linecast, el punto inicial. Pues start. El punto final. End. Y luego la máscara. Que define qué capas queremos tener en cuenta a la hora de encontrarnos con colliders. Pues la tenemos aquí. Que esto ya pondremos su valor desde el inspector. Y con esto hacemos el linecast. Y aquí obtenemos el resultado. Tanto si haciendo esa línea entre el punto inicial y el punto final ha encontrado otro collider de un objeto que pertenezca al blocking layer. O no. Vamos a obtener un resultado en la variable hit. Y aquí pues volvemos a activar el collider nuestro. Para que no se quede desactivado. Ya que los enemigos tendrán que colisionar con nosotros. Para hacernos daño. Y bueno, ahora de lo que se trata es de comprobar si hemos encontrado algo. Algún collider entre medio hacia el punto en el que queremos ir o no. Si no hemos encontrado ningún objeto en la casilla donde queremos movernos. Pues simplemente nos tendremos que mover. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si no hemos encontrado ninguno. Eso lo sabemos accediendo a hit.transform. Si esto nos da null significa que no había ningún objeto entre ningún collider que pertenezca a un objeto del blocking layer. Que no había ninguno entre este punto inicial y este punto final. Y como no había ninguno, pues entonces aquí tenemos que hacer el movimiento. Y luego pues devolvemos verdadero porque nos hemos movido. Esto ahora lo tendremos que hacer. Y si no, si resulta que hit.transform se encuentra algún otro objeto. Pues entonces vamos a devolver falso. Como diciendo, no nos hemos podido... falso no, false. Como que no nos hemos podido mover. Y ya pues cuando termine, bueno, se haga verdadero o devuelva falso. Pues ya quien llame a este método. Sabrá si el objeto se ha podido mover o no se ha podido mover. En caso de que no se haya podido mover. Pues ya podrá echar un vistazo a lo que haya dentro de hit. Para saber con qué objeto se ha topado. Ya que por ejemplo, si es el jugador y ha hecho para moverse a un sitio donde hay un bloque de una pared. Pues querremos que el jugador dañe a la pared. Sea como que le mete un picotazo o lo que sea. Y si es el enemigo el que se ha querido mover encima o en una casilla ocupada por el jugador. Pues queremos que el enemigo le haga daño al jugador. Por eso después de mover habrá que examinar hit para ver con qué objeto nos hemos topado en el punto concreto donde queríamos movernos y no hemos podido movernos. Pero bueno, no quiero adelantarme mucho. Ahora vamos a hacer lo que es el movimiento. Lo vamos a hacer utilizando una corrutina. Si no sabéis qué son las corrutinas, os recomiendo encarecidamente que echáis un vistazo a los 5 vídeos que tengo publicados en mi canal sobre corrutinas. Si no, básicamente casi no vais a entender lo que voy a hacer ahora. Por eso, echadle un vistazo. Y bueno, vamos a hacer la corrutina. Igual, voy a ponerla como protected. Ya que quiero que sea accesible en la corrutina desde cualquier clase, desde esta misma clase, MovingObject o cualquier otra clase que herede de esta. Y sea, y no sea accesible desde otras clases que no tengan nada que ver. Entonces, protected y hacemos la corrutina. Y en un reitor. Y voy a llamarlo Smooth Movement. Y aquí simplemente voy a darle el punto final, a donde quiero que se mueva. La corrutina terminará cuando el objeto haya llegado, bueno, haya llegado, esté muy, 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 muy cerca de este punto final. Es decir, esté a 0.00001 unidades. Por decir, un número muy pequeño. Y bueno, para saber si hemos llegado o no, tenemos que calcular a qué distancia estamos actualmente del punto final. Así que vamos a definir una variable de tipo float que vamos a llamar RemainingDistance. Que es la distancia que falta. Y la vamos a calcular usando Vector2.Distance. Y aquí le pasamos dos objetos Vector2. Es decir, dos puntos, uno y otro. Y nos dará la distancia aquí entre esos dos puntos. Y pues, ¿entre qué punto? Pues entre el RigidBody2D.Position y el punto final. Es decir, donde estamos ahora y a donde queremos llegar a movernos. Aquí ya hacemos un while. Que nos vamos a estar moviendo mientras la distancia que queda siga siendo mayor que cero. Podríamos ponerlo así. Mientras sea mayor que cero, pues vamos a estar avanzando un poco. En cada fotograma avanzamos un poco, avanzamos un poco, avanzamos un poco. Pero claro, si vamos avanzando poco a poco, poco a poco, llegará un momento en el que quizá esos pasitos que demos entre fotograma y fotograma sean muy pequeños. Y a lo mejor cueste llegar al valor cero. Que la distancia llegue a ser cero, cero. Entonces, por eso, vamos a usar una variable que podemos hacer que se llama epsilon. Que está en el tipo float. Esta variable es muy parecida a cero. Fijaos el valor que tiene. 1.40 Pero multiplicado Por 10 a la menos 45. Es decir, 0.0000000000000. Un montón de ceros. Y luego un 1. Bueno, este número es muy pequeño. Entonces, vamos a estar avanzando hasta que la distancia que quede para llegar al final pues sea inferior al número este tan pequeño. Que se podría comparar con cero. Y claro, cuando sea ya menor, esto ya no se va a cumplir. Y ya va a terminar el while. Y ya va a terminar la corrutina. Y bueno, imaginamos que todavía queda bastante el trozo para moverse. Pues vamos a moverlo. Para moverlo necesitamos calcular a dónde lo vamos a mover. Pues creamos una variable que vamos a llamar nueva posición. NewPosition. Y vamos a calcularla usando este método. Vector2.moveTowards Este método lo que hace es lo siguiente. Requiere el punto actual en donde estamos. Que va a ser el hitbody2d.position Y a donde queremos moverlo. Que va a ser el punto que define el final. Y luego aquí tenemos que dar la distancia máxima que se va a mover. Que esta distancia máxima va a ser pues la velocidad de movimiento Por time.deltaTime De esta forma en cada fotograma vamos a obtener Después de llamar a este método Un punto que desde esta posición va a avanzar Esta distancia hacia este punto concreto en línea recta Y eso va a devolver un vector2 Que nos va a contener lo que es la posición Y esa será la posición En donde tendremos que mover al objeto que tenga este script O tenga el script que está heredando de este Y ya pues simplemente tenemos que moverlo El hitbody.set Lo vamos a hacer con movePosition Le decimos la posición nueva Que es newPosition Y ya se mueve a esta posición Ahora lo siguiente antes de volver al while Va a ser actualizar el valor de la variable remainingDistance Pues justo después de moverlo Calculamos de nuevo la distancia que falta Para llegar al final Aquí tendríamos el nuevo valor Y otra vez en el while va a evaluar Sigue siendo mayor Que ese número tan pequeño Ese 0.00000000 Y un montón de ceros y luego en uno Si sigue siendo mayor Es que todavía no hemos llegado Y calculamos un punto más Un paso más Tanta distancia desde el punto En donde estamos ahora hasta el final Y ya pues esa posición nueva Nos va a servir para mover al personaje Otro pasito más Recalculamos la distancia Y así hasta que lleguemos Realmente no vamos a llegar Vamos a quedarnos muy cerca Y bueno, ahora solo nos falta Después de recalcular la distancia restante Decirle a la corrutina Que se detenga Para que continúe su ejecución Es decir, por aquí A la siguiente vuelta del while En el siguiente fotograma Que se ejecute esto Y luego otra vez Espere hasta el siguiente fotograma En donde otra vez Va a volver a comprobar Y se va a volver a ejecutar esto Y así Una vez por fotograma Hasta que pues llegue Casi casi a cero La distancia restante Y ya pues termine la ejecución De la corrutina Y bueno, ya tenemos la corrutina hecha Básicamente ahora aquí Tenemos que Cuando hay hueco Que no se ha encontrado nada Con el line cast Significa que Ese espacio está vacío Es decir, no hay ningún objeto Que pertenece al blocking layer En esa posición Así que hacemos Eh Lo he pegado muy pronto Hacemos el La llamada a la corrutina Que se hace con Start Corrutina Smooth movement Y le pasamos El punto final A donde queremos que vaya Que es End Y ya está Ya sabemos que cuando llamemos a move Si nos devuelve verdadero Significa que puede moverse Y que se ha iniciado La animación Bueno, la corrutina Que se encarga de animar El movimiento Para mover Ese objeto De una posición De una celda A la siguiente Es decir A la contigua Y ya está Con esto ya tenemos el movimiento Ahora Necesitamos Hacer Otro Otro método Que llame A este Y Y eso es lo que vamos a hacer ahora Vamos a hacerlo igual Protected En este caso vamos a ponerlo virtual Ya que Eh Posiblemente En el script De movimiento del jugador O de movimiento del enemigo Vamos a O sobre escribirlo O a Añadir más código A este método Y bueno Lo vamos a llamar Attempt Move Intenta Moverte Intenta mover El objeto Y básicamente Le vamos a decir Hacia Cuantas unidades En la X Tiene que moverse Y cuantas unidades En la Y Y ya no le vamos a dar Más cosas Decir que En la serie de tutoriales oficiales Aquí Utilizan Los genéricos Pero Bastante complicación Estamos tratando ahora En este vídeo Como para Meter todavía Cosas más complicadas Sobre todo Cuando No son necesarias Por eso Lo voy a hacer Pero Sin utilizar genéricos Y bueno Pues esto Simplemente Un método Que al llamarlo Cuando movemos Al jugador O un enemigo Tiene que moverse Le decimos Intenta moverte Entonces El intenta moverte Lo que vamos a hacer Es definir una variable En donde vamos a Guardar El resultado De este LineCast Una variable Que vamos a pasar Al método Move Pues esa variable Tiene que ser De tipo RecastHit Así que A ver Si no hago un desastre Pongo RecastHit ToD Y ahora Voy a definir Otra variable Bull Que voy a llamar CanMove Recordad Que el método Move Devuelve verdadero Si ha podido moverse Y falso Si no ha podido moverse Entonces CanMove Va a ser igual A lo que debe llamar Al método Move Pasándole El xdir El ydir Y el out Importante poner el out Ya que Tenemos que saber Que es una variable Que Después de ejecutarse El método Bueno Que el método Va A actualizar su valor Pues ponemos Esto Hit Básicamente Es como si pasamos Esta variable Por referencia Y todos los cambios Que hagamos Bueno Las asignaciones Que hagamos A esa variable Luego Van a permanecer Una vez Se haya ejecutado El método Es decir Aquí Ya tendremos Hit Con el valor Que se le haya asignado Dentro de Move Y bueno Ahora necesitamos Saber Que Si ha podido Moverse O no Si ha podido Moverse Pues Nos vamos A quedar ahí Básicamente La corrutina Se habrá iniciado Y el personaje Tanto jugador Como enemigo Estará moviéndose Y no vamos a hacer Nada más Así que Si Ha podido Moverse Retorno Aquí vamos a terminar La ejecución De este método Ahora Si no Pues Vamos a Comprobar Bueno Si no ha podido Moverse Pues vamos a Notificar Que Nos hemos Encontrado Con Cierto objeto Que nos ha Bloqueado El paso Que nos ha Impedido El movimiento Y claro El script De movimiento Del jugador Va a funcionar Distinto Va a tratar Esto distinto Que el script De movimiento Del enemigo Ya que Al jugador Solo le interesa Saber Que Se ha Encontrado Bueno Que le ha bloqueado El movimiento Un muro Para así Ir dañando Al muro Hasta destruirlo Eso al jugador Lo que le interesa Al enemigo Le interesará Que lo que le bloquea Es el jugador De forma que Si el enemigo Intenta moverse La casilla del jugador Y no puede Porque está el jugador Pues entonces Le infringe Daño Y como esta implementación Va a ser distinta Tanto para el jugador Como para el enemigo Vamos a Dejarla Sin hacer Básicamente Definiéndola Como un método Abstracto Protected Abstract Void On Can't Move Es decir Que no puede Moverse Y va a recibir El game object Que se ha encontrado En la posición En la que quería Moverse Voy a llamarlo Geo Bueno y esto Como es un Método abstracto No tiene nada Simplemente Después de los parámetros El punticoma Y ahora Un método O una clase Que tiene Un elemento abstracto La clase También tiene que ser abstracta Así que ponemos Public Abstract Class Y guardamos Y ya con eso Este método Deberá de implementarse En En las clases Que hereden De Esta Que se llama Moving object Y bueno Aunque aquí No esté hecho Pero Podemos Utilizarlo Y llamarlo Así que aquí Si Se podía mover Terminamos la ejecución Del método De intentar mover Moverse Y si No podía moverse Lo que vamos a hacer Va a ser Llamar Al método OnCantMove Pasándole El gameObject Que está En la posición A donde queríamos Mover el objeto Y no hemos podido Porque Está bloqueando Ese movimiento Entonces aquí Vamos a pasarle El gameObject Que nos está bloqueando Y eso Podemos acceder A través de Hit Hit Punto Tengo que acceder Al transform Punto GameObject Y ya aquí Cuando el jugador El script de movimiento Del jugador Implemente este método Obtendrá El gameObject Que recibe Que le está bloqueando Mirará a ver Si es un muro Y si es un muro Hará para dañarlo Ya que no ha podido moverse Pues hará para dañar al muro Y si estamos en el script Del enemigo E implementamos este método Lo que haremos será Mirar a ver Si en este gameObject Si está Bueno Es decir Si es el jugador Y si es el jugador Lo que haremos será Hacerle Quitarle tantos puntos De vida Y bueno Con esto Ya tenemos Escrito Todo este código Espero que más o menos Lo hayáis entendido Aún así En En los vídeos posteriores En donde haremos El script de movimiento Del jugador Y El del enemigo Volveremos a revisarlo Otra vez de nuevo Para que así quede Todo Completamente Claro Y nada Pues Como es una clase Es un script Abstracto No podemos utilizarlo Añadiéndolo A ningún Objeto Ya que Tiene un método Que no tiene código La única forma De utilizar todo este código Es que Algún script Herede De este E Implemente El código De este método Que está todavía Sin hacer Y nada Pues Hasta aquí Hemos llegado En el siguiente vídeo Haremos Que los muros Puedan ser destruidos Por el jugador Haremos Haremos Gracias.